Ahora estoy en la tienda Sarovsky. Esta es una tienda a nivel mundial. Conocida porque inicialmente ellos hicieron telescopios. Pero vieron que ese negocio ya estaba un poco difícil. Entonces decidieron hacer una especie de joyas para personas. Miren esa pared. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un poco de joyas. Miren esas bellezas. Ahora hacen el oro, el plata. Miren las rosuras. Bueno, es un poquito de la historia del Sarovsky. Miren cómo brilla. Una tienda linda. Miren hasta el pecho. Bueno, un poquito más de esta historia. Que está en todos los países del mundo.